Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a este nuevo formato de las 18ª Jornadas de Familia y Comunidad, organizadas por la Concejalía de Bienestar Social, Igualdad y Educación del Ayuntamiento de Agüímez. Como todas y todas sabemos, la pandemia padecida ha conllevado consecuencias importantes a nivel familiar, a nivel de educación, a nivel de salud, a nivel de empleo, a nivel de vivienda. La crisis económica que se ha generado es una realidad palpable en nuestros entornos familiares y sin obviar aquellos impactos negativos que ha tenido en otros sistemas de nuestra sociedad en general. Pero es importante también hacer mención a las consecuencias psicológicas que ha traído consigo esta pandemia. Para explicarnos esta situación, esta tarde contamos con la participación de don José Pedro Espada. Don José Pedro es catedrático de universidad en área de personalidad y tratamiento psicológico de la Universidad Miguel Hernández, donde es decano de la Facultad de Ciencias Sociosanitarias. Dirige un grupo de investigación y sus investigaciones están centralizadas en el análisis y tratamiento de los problemas emocionales, infantiles y la prevención de conductas de riesgo. Es autor de muchos artículos científicos y ha editado muchos libros, entre ellos la conducta adictiva en adolescentes y trabajos técnicas de grupo. Durante la pandemia, don José Pedro ha participado en un estudio nacional desarrollado en seis universidades y en un proyecto internacional donde han analizado los datos de afectación en muestras en diversos países. Recordarles que durante la ponencia va a estar abierto el chat para que cualquier persona que quiera hacer una pregunta o hacer alguna aportación, pues que lo pueda hacer y ya lo hablaríamos al finalizar la ponencia. Sin más, les dejo con don Pedro Espada y el título de su ponencia es Un año de pandemia. ¿Cuál ha sido su impacto psicológico? Muy bien, pues buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Carmen, por la presentación. Y nada, lo primero, por mi palabra agradecer la invitación a participar en estas decimontadas jornadas. Felicitar a los organizadores, tanto Carmen como Manuel Sipiñán, la Concesaría de Bienestar Social del Ayuntamiento de Aurines, por la magnífica organización, la calidad de las demás conferencias que configuran este programa tan completo, que este año también, como muestra de adaptación a la pandemia, lo han trasladado muy bien a esta modalidad online, que aunque nos priva de cara a cara, que siempre es agradable, y en el caso de haberlo visto allí, que nos ha encantado, bueno, pues también tiene la ventaja de llegar en el horario que cada uno pueda sin desplazarse e incluso llegar a más lugares que se utiliza de forma presencial. Así que, bueno, pues nos quedaremos en la parte positiva. Enhorabuena, de verdad, por la organización y muchas gracias por haberme invitado. Y, bien, por mi parte, disculpen, también se ha modificado en el último momento el título de la conferencia, porque inicialmente hace ya unos meses, ¿no?, los organizadores fueron muy previsores con la preparación de este evento y el título que vimos, pues está más centrado en datos que tenían que ver con el confinamiento y cómo nos había afectado psicológicamente. Es cierto que el confinamiento, un mes y medio, todos metidos en casa, en algunos sitios incluso más, los niños, sin poderse ni siquiera pasear, pues era de esperar que generara mucho interés científico, mucho interés en cuanto a preguntarnos cómo nos podía afectar aquello, ¿no? Vamos a abordar algunas de esas cuestiones sobre cómo nos ha afectado y nos ha afectado en ese momento y a lo largo del tiempo haber estado encraustrados, ¿no?, confinados, pero sin salir de cuatro paredes, de cada uno según el tipo de vivienda que tuviera, pero era una situación muy peculiar. A pesar de que tuviéramos miedo al contagio, bueno, pues tuvimos que hacer una adaptación y hacer una triste convivencia que en algunos casos, como quiero decir, estaban muy bien, pero nosotros surgían los conflictos porque, aunque nos quedamos mucho y tengamos mucho cariño por nuestros familiares, la convivencia de 24 horas al día y sin salir de casa, pues se puede complicar, ¿no? Entonces, hablaremos de eso, pero también hablaremos de los efectos de la pandemia en un nivel más a medio plazo, ¿no? De cómo ahora ya que ha pasado ese tiempo desde el confinamiento, que estamos observando en diferentes medidas longitudinales que estamos haciendo con poblaciones, sobre todo, de niños y adolescentes, ¿verdad? Eso. En primer lugar, porque habitar un poco y centrarnos, nos hemos vuelto un poco expertos, ¿no? En este año y medio, desde que empezó todo, pues si nos hubieran preguntado hace un tiempo qué quería decir esto de PCR o incidencia acumulada, pues sabíamos que son palabras muy ajenas a nosotros, ¿no? Hemos hecho ya bastante habituales de toda esta terminología pandémica, incluida la última, ¿no? Que es un poco quizá la que nos encontramos ahora y es la de la fatiga pandémica, ¿no? Que es la sensación de que estamos ya todos, en alguna forma, deseándose aturados de todo este problema que obviamente ha sido un problema que no ha vivido en primera persona, con familiares fallecidos o algunos que han tenido ingresos hospitalarios muy complicados, pues son los que han sufrido, obviamente. La población general ha sufrido o hemos sufrido unas consecuencias más secundarias, ¿no? Que tienen su importancia, pero obviamente los principales han sido todos los fallecidos y personas enfermas que he vivido y estoy siguiendo, ¿no? Pero en cualquier caso, aun habiendo salido bien parados de toda esta pandemia, a todos nos ha supuesto una adaptación y unos cambios importantísimos en nuestras vidas, ¿no? Vamos a ver cómo han degenerado o cómo han ido empatándonos, ¿no? En nuestro estado emocional, ¿no? Desde el principio hasta ahora. Yo en este rato que tenemos pretendía responder a cuatro preguntas que me he planteado y que sería interesante abordar, ¿no? Y que todos, y luego también si tenemos que repetir, las podríamos dejar tratadas, ¿no? Lo primero es, ¿ha afectado realmente la pandemia a nuestra salud mental, en la población general, en los adultos, en las familias? No solamente ya en las consecuencias físicas, en el nivel anímico, psicológico, no se ha creído en algo. Se dijo aquello que salimos más fuertes, no lo sabemos, y realmente estamos más fuertes. Creo que si hemos sobrevivido a la situación, pues, evidentemente hemos generado recursos que antes no teníamos y hemos aprendido a vivir con mucha más capacidad de adaptarnos a la incertidumbre, a no saber lo que va a pasar pasado mañana. En ese sentido, hemos cambiado, ¿no? Pero eso es algo positivo, o es mucho mejor tener certidumbres y tener la tranquilidad o la idea de que las cosas son estábiles en ninguna realidad, ¿no? Una segunda pregunta que también quería tratar hoy es, en el caso concreto de nuestros hijos, como población más vulnerable que son, ¿cómo a ellos nos han afectado, no? Es decir, por supuesto, afecta, es desvelar, pero las vacunaciones vulnerables, en su caso, por su desarrollo, por su adaptación todavía al colegio, el tener que adaptarse al enseñanza online, con la situación que estamos teniendo de personas que están en desarrollo y todavía experimentando el mundo y quitándoselas de repente, ¿cómo les podría haber afectado a ellos, no? También su capacidad de comprensión es menor, ¿no? Sobre todo, o sea, ellos simplemente tienen que seguir unas instrucciones, se les ha explicado cómo hemos podido, pero posiblemente, si a los adultos les ha costado comprender la magnitud de esta situación, pues a los niños y adolescentes probablemente mucho más, ¿no? Una tercera pregunta es, bueno, ¿por qué nos hemos afectado, no? Es decir, ¿cuáles han sido las variables que explican ese nivel de afectación, o dos, especialmente, a la población infantil? Y, por último, pues, bueno, algunas recomendaciones de futuro, ¿no? Todo esto, si nos puede servir para algo, toda esta experiencia de este evento tan importante que hemos tenido que atravesar en el último año y medio, ¿qué podríamos hacer en un futuro para mantenernos bien en cuanto a nuestra salud humana? Para nosotros, nuestros hijos, ¿cuáles serían los siguientes pasos a dar? Ahora que parece que, con la inmunización y todo el nuevo madera, pues, el escenario va mejorando, ¿no? En los mismos países que, incluso vacunados, hay retroceso en todo este proceso, ¿no? Bien, esta noticia es de esta misma semana, ¿no? Se ha publicado en la revista The Lancet, uno de los prestigiosos en ciencia, y tenía que ver con el impacto de esa etapa, voy a distinguir un poco los efectos del confinamiento como tal, y luego los efectos de la pandemia, ¿no? El confinamiento como tal, que, bueno, pues, ha habido algunos países que están viviendo, y algunos, incluso ahora mismo, en Chile, esta semana también entraban en confinamiento de nuevo. En el caso español, pues, se concentró esas semanas que vivimos entre marzo, abril y mayo del pasado. Claro, ahí pensamos, esto nos tiene que estar afectando de alguna manera, en todo, ¿no? Nos estamos cuidando más de la luz natural, aunque nos ponemos al balcón, ¿no? En aquel que tiene terraza, pues, afortunadamente, pues, podía exponerse a ver un solar, pero otros muchos no, ¿no? El uso y el abuso de las pantallas, ¿no? O el no ver a larga distancia, ¿no? En cualquier consecuencia, podría ser esperable, porque es una situación muy anómala, ¿no? Pues, esta misma semana, se ha comprobado ya con datos que a nivel físico, en salud ocular, pues, se ha detectado un aumento de la miopía en niños en torno a un 30%, ¿no? Pues, es un dato significativo, ¿no? Y esto es solamente un detalle de un aspecto muy concreto, como, pues, unas serenas meses de amiento en casa, cómo pueden tener consecuencias a nivel objetivo y simple, como es la visión, ¿no? O también, se ha hablado mucho, ¿no? De cómo cambiaron nuestros hábitos alimenticios durante el confinamiento, especialmente. Todos nos pusimos a hacer recetas de cocina, muchos de nosotros, nos han gastado bromas sobre este proceso de cocinar y hacer pan. Y está claro que ese tiempo libre que teníamos en casa, pues, generó unos cambios alimenticios importantes, ¿no? En muchos casos, para una sobreingesta. En otros casos, la noticia que les estoy compartiendo aquí, ya también en términos patológicos, ¿no? Y esto ha quedado. Se ha detectado un aumento de trastorno de la conducta alimentaria, en realidad, de bulimia, especialmente en perfiles de jóvenes, pero, bueno, afecta a las edades también, a raíz de confinamiento y de anemia, ¿no? Podemos pensar que la razón principal de esto tiene que ver con los cambios de hábitos, ¿no? Y el acceso a la comida o la ansiedad, incluso. Los expertos en conducta alimentaria lo que señalan es que las personas que tienden a este con el control por el peso de forma tan excesiva, pues, en el fondo, lo que presentan, muchas veces, es un deseo de control, ¿no? De control, en este caso, sobre su cuerpo, sobre su peso. Y es una forma de compensar la incertidumbre en la situación general, ¿no? Vivimos, hemos vivido un contexto donde no sabíamos qué iba a pasar, donde muchos de los efectos de los que tenía nuestra vida no estaban controlados por nosotros. Y, bueno, una pauta de conducta anoréxica, de conducta alimentaria anoréxica, o herbolínica, pues, tiene mucho que ver con el control, ¿no? Suelen ser perfiles muy controladores y ahí, pues, es un ámbito donde, aunque sea paradójico y aunque sea muy peligroso para la salud, pues, pueden encontrar un área de control, ¿no? Encontroles por el peso. También, recientemente, y por ponernos en contexto, se habla de la siguiente ola de la pandemia que puede llamarse una ola de problemas de salud mental, ¿no? Hasta ahora, lo más importante ha sido, pues, cómo nos hemos adaptado a la prevención de la transmisión del coronavirus, los hábitos en el día a día, los efectos físicos. Ahora estamos viendo cómo empieza a salir a aflorar estos efectos psicológicos que a lo mejor en el momento estaban contenidos, pero ahora que nos vemos un poco más liberados de los efectos más peligrosos de nuestra vida, como no es el coronavirus, hasta las cuestiones especiales con la pandemia, pues, para que esas secuelas, ¿no?, sobre la salud mental. Se anticipa, ¿no? Y ya se está viendo, tenemos ya datos de cómo, bueno, tiene que ser atribuible a la pandemia, no puede ser otra cosa, porque el que aparece a partir de, coinciden en fechas, ¿no?, y no ha pasado de ninguna otra. Obviamente, la causalidad, en este caso, es bastante razonable, ¿no?, que este rebrote o brote que se está dando en las consultas de salud mental, en los consultas de psicólogos, tengan que ver con todo lo que hemos vivido, ¿no?, pensamos en todos los cambios que hemos vivido, no solamente, en primer lugar, siempre menciono los duelos complicados y tecnológicos de todas las personas que no han podido ni siquiera despedirse de sus familias en los peores momentos de la pandemia, ¿no?, cuando no vienen ni eventuales de encaramiento ni una despedida de la familia respecto a sus personas fallecidas, ¿no?, es tremendo y es una situación que es muy dura de pasar, ¿no?, y hay, si nos fijamos los niños afectados y fallecidos en la pandemia y todos sus familiares pues tenemos millares de personas que están en estos momentos seguramente todavía atravesando un lugar complicado por las circunstancias de la situación, ¿no?, son los provechos ellos en primer lugar pero también pues para las personas que están haciendo para la fase a estos excesores que es lo que llamamos pues eventos vitales ni estresantes, una mudanza es un evento vital estresante, imaginemos todos los que se han sumado aquí, ¿no?, el miedo a lo que pueda pasar, el perder el trabajo, el decir, tú no eres y perder el trabajo, todos los cambios que tienen que conciliar la vida familiar y los hijos cuando los padres tienen que trabajar y no ha habido etapas de colegio, que se han, han coincidido en el tiempo muchísimas de excesores que lógicamente nos pasan de incrementar, ¿no? De hecho, bueno, pues algunos datos ya que se están recogiendo calculamos que están aumentando las demandas de consulta psicológica tanto en el sistema nacional público de salud mental como en consultas privadas en torno al 30%, ¿no? Y esto es solo el principio, yo he encontrado datos incluso más altos que el de este 30%, ¿no? Y estamos empezando, ¿no? Estamos todavía acelerando las consecuencias porque en la tendencia en este sentido no hemos llegado todavía a cumplir en cuanto a mayor incidencia de problemas sociales, ¿no? Con las paredes muertos en... Una de las informaciones que quería compartir esta tarde tiene que ver con este estudio que les presento aquí que se hizo durante las semanas de confinamiento surgió a partir de un consorcio que formó rápidamente entre estas seis universidades, la UNED, la Universidad de Barcelona, el País Vasco, la Universidad de Murcia, la Universidad de Madrid, junto a la Granada, y elaboramos una encuesta muy amplia y más representativa seleccionando personas contestadas a algunas medidas de información diseñadas por nosotros que se me quedan a 7.000 personas de toda España. Aquí tenemos los datos por provincias, en el caso de Canarias pues 400 personas concretamente pero muy seleccionadas por grupos de edad y nivel socioeconómico contestaron a esta una encuesta que pretendía recabar la información sobre cómo está la población española viviendo en el confinamiento. Esto se hizo a las pocas semanas de iniciar el confinamiento porque ya se había iniciado y ya llevamos un tiempo en casa. Algunos de los datos principales los he intentado sintetizar aquí aunque el estudio ya está disponible completo para descargar online si buscan por el título las consecuencias psicológicas de la COVID-19 y el confinamiento sobre el destino. Vamos a ver los datos principales si nos interesamos sobre cómo habíamos las circunstancias de la gente de las personas que teníamos en casa a la hora de estar tanto tiempo metidos en un mismo espacio queríamos saber cómo era ese espacio de datos estadísticos de las pibesas españolas como son pero aquí recabamos la información directamente de primera mano para saber un poco la proporción entre el espacio que la gente tenía y también su bienestar. Vimos obviamente que la mayoría de españoles que estamos en la iniciativa pues podía hacer la información de cómo van a ser viviendas vivían en casas en torno a los 50-90 cuadrados vemos que es la proporción mayor que vimos. Pocos afortunados pues tienen viviendas de más de 200 metros de 120 a 200 si lo sumamos de 120 en adelante pues no llegaría a un 20% de la población entonces el grueso de la población española pues pasó estas semanas de confinamiento en viviendas entre 50 metros y 120 metros además pues bueno en esos tiempos ahora ya se puede haber olvidado pero un balcón era un precioso un tesoro muy preciado igual que un aterrazado ya en un jardín aquí lo que hicimos fue analizar pues obviamente la mayoría de las personas en tener diferentes dimensiones pero balcón pues en mitad de producción no con todas con valores exteriores un 58% en diferentes de los placas y patios en todo motivo de 1% y uno de cada 5 encuestados pues tenían la suerte de tener un jardín donde poder hacer ejercicios partirse caminar un poco de poner el aire fresco que se nos ha olvidado un poco pero en esos tiempos pues era muy 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 también correlacionamos un poco preguntábamos por cómo se van de contentos en esa situación de vivienda y bueno creo que digamos que deducimos es que independientemente de cómo sea la vivienda estamos bien adaptados nos gusta nuestro caso y eso es un poco positivo incluso pues en una tabladura de confinamiento la mayoría de personas sentábamos en el máximo de satisfecho aquí de un orden de 0 a 10 el 10 arriba y el 0 abajo y pues 10 la nota máxima sobre esa matrícula pues se lo damos se lo daban un 25% casi de participantes y que aún quede notable para arriba y esto independientemente de cómo fuera si tuviera razones o si fuera no porque bueno es un factor de protección sentirnos a gusto independientemente de cómo fuera el espacio en que estamos hablando ya de cómo estaba afectando esa situación todavía inicial del inicio de la pandemia de confinamiento en cuanto a la situación laboral lo que se vio es que bueno pues la mayoría por suerte pues mantenía su puesto de trabajo en esos momentos un 75% de cada 4 pero teníamos una de cada 5 personas en amarillo que en ese momento ya se había encontrado con que habían perdido su trabajo por ejemplo para el inicio en ERTE o por ajustes o por los que hubieran perdido su posibilidad de realizar su trabajo y un 3% lo habían perdido definitivamente en ese momento bien esto a margen del dato socioeconómico que refleja pues también tengo que pensar esas familias sabemos circunstancias ¿no? nosotros hemos tenido entrevistas telefónicas con y luego presenciales con afectados directos ha habido familias que les han tratado las circunstancias de una suma de factores de mala suerte negativos donde ha habido una pérdida de trabajo pérdidas de familiares que han podido fallecer a unas miembros de la familia enfermos en UCI y bueno entonces nada más este factor socioeconómico y del aspecto laboral es un espesor de aprendiendo de saber no sé si voy a tener recursos económicos para pagar lo que no se necesiten o para cualquier otra necesidad que no hay y entonces esta cuestión de miedo ¿no? en el caso de los estudiantes y ahora los estudiantes universitarios porque no han llegado de 18 años bueno pues quisimos saber las universidades nos adaptamos lo máximo y muy rápidamente como pudimos a la producción online virtual no solamente el documento luego pues se tuvo porque los aforos están bien controlados y lo que vimos es que bueno los estudiantes ahí empezaron a notarse la brecha digital en algunos por lo menos en parte de ellos o los problemas para ellos es decir porque un estudiante bueno en el siglo XXI pues la mayoría tienen acceso a internet o la mayoría tienen un dispositivo con internet la mayoría pero no es el 100% eso por un lado y por otro lado pues muchas veces tenían que compartir el ordenador con otros partidos o tenían un equipo en casa que tenían que compartir con sus padres o la madre que trabajaba y con ellos mismos que tenían que hacer seguir una clase o tener que salir un online y se complicaba ¿no? podemos pensar que tienen facilidades de alguna forma porque el ritmo el ritmo se ha adaptado se puede identificar uno pero bueno pues estamos un poco vendidos con la tecnología ¿no? en este sentido los que dicen que han podido seguir los estudios en cambios sustanciales no llega al 17% ¿no? es una proporción de la baja ¿no? no llega a uno de cada cinco la mayoría de ellos uno de cada cuatro es una parte luego más amplia dicen que pudieron seguir sus estudios pero en peores condiciones y luego pues uno de cada diez no han podido seguir sus estudios de repente pues por razones varias que tuvieron que dejarlos por supuesto ¿no? todos los indicadores que estuvimos analizando en esta torre de confinamiento fue cómo percibían la convivencia en casa durante el confinamiento ¿no? y lo que vimos fue que bueno aquí también acabamos de representar con su color la relación con quién ¿no? es decir la relación con mi pareja conmigo con mis hijos o con mi pareja la oficial ¿no? entonces vimos que independientemente de con quién pues hay muy buena nota parecía que no se había resentido excesivamente si por suerte la mayoría manteníamos una buena atención aún así bueno pues si sumamos todas las personas que le dan proporciones de lo que sucedió de cuatro trabajos pues tenemos al final un porcentaje de pues también con el 10% una de cada cinco personas tuvieron problemas de convivencia durante el confinamiento no tengo los datos pero también en los casos de conflictos de trabaja y de divorcios pues de esa convivencia en este hecho tan conflicto y en un momento tan delicado donde estamos especialmente todos más estresados ¿no? más sensibles uno de los ítems que explorábamos en este estudio es lo que llamábamos el malestar psicológico ¿no? era un concepto un poco abierto en cuanto a cómo de emocionalmente afectados ese sentido ¿no? era la enormidad que la suerte que quisiera por esta especie de malestar ¿no? es mal anímicamente mal ansioso mal irritable luego también lo fuimos preguntando por cada uno de estos síntomas pero normalmente lo que encontramos es que en esta escala como pueden ver la escala 3 la columna 3 significa estoy igual ya antes del confinamiento el 1 y 2 estoy incluso mejor unos tienen que estar mejor de viaje de viaje hablando con el tipo ¿no? me dicen no sé que está a mi gusto todos tranquilos todos en casa estoy convenciendo más a mis hijos estoy pasando más tiempo con ellos de alguna forma podría ser como ver el lado bueno de la situación ¿no? si nos fijamos en la columna 4 y 5 que son las que indican que se ha incrementado el malestar psicológico o que se ha incrementado mucho como representa la columna 5 pues vemos por ejemplo que en Canarias pues un 44% de la población casi la mitad había incrementado su malestar psicológico y un 10% de la población canaria pues había incrementado mucho malestar psicológico una de las 5 una de las 10 personas ¿no? son ciertas más o menos hay que presentar estos datos a la población general si lo vemos o cumplir es decir aunque luego pudo fructuar porque esto era un momento específico de confinamiento había ni mascarilla pero luego en un momento se ha ido mejorando en algunos sentidos empeorando por otros porque se acumulaban los expresiones ¿no? aunque el escenario ha ido a veces cambiando pero hemos tenido que renunciar a muchas cosas a los primeros a fiestas de prioridad en gran parte a nuestras rutinas o ya pues a las más básicas como adaptaciones laborales y económicas entonces bueno aquí esto pudo haber efectuado ¿qué es lo que nos preocupaba en ese momento más específico de confinamiento? porque bueno aquí tenemos como los las 7 preocupaciones principales ¿no? miedo a confiarse en una de las más altas que es lo mismo pero era mayor el miedo a que se contagiara algún ser querido ¿no? la preocupación era quizá por si se contagiara el vuelo o una persona que le pudiera afectar especialmente de forma negativa el COVID ¿no? el miedo de muerte apareció en la curva central aunque no es la más elevada pero sí que estaba más disparada en situaciones normales también el miedo que murieran personas queridas delegados y luego pues como vemos en las dos primeras columnas de la derecha el miedo a cuestiones económicas ¿no? a perder el trabajo a tener dificultades económicas nosotros y nuestros seres cercanos ¿no? estos eran los miedos que se repetían en todas las regiones de España ¿no? luego hablaré de las diferencias de edad y género de cómo nos afectó pero aquí tengo algún dato para ya ir hablando sobre cómo los sentimientos depresivos o desesperanza cambiaban en función de si era un grupo de riesgo o no de si convivían esas personas solas o acompañadas o familia vemos que pues cuando se vivían la misma familia tendían a ser bueno pues un poco más alto ¿no? los sentimientos depresivos sumando las dos respuestas negativas que eran del tipo un porcento cuando vives con la familia un poco más bajo la vida en mi pareja entre hombres y mujeres a nivel global bueno pues vemos que los hombres tienen unos niveles de depresión en torno sumando al 45 en torno al 35% las mujeres en torno al 48% se van a ver los patrones los hombres lo superan luego vamos a también a tipo de edades vamos a ver a continuación voy a mencionar a los que no menciono luego que son la de ahí y sexo en cuanto a lo sé que cómico vemos que da igual cuál es el nivel socioeconómico alto, medio, bajo el nivel de sentimiento depresivo era muy similar ¿no? bien por perdón creo que es todo algo también estuvimos analizando los cambios en rutinas y en hábitos durante el confinamiento hábitos en cuanto al sueño por ejemplo en cuanto a la alimentación en cuanto a el uso de tecnología todo tipo de hábitos y consumas sustancias en este caso muy representativo para no detenernos tampoco con excesivo detalle aquí lo que analizamos era el consumo de bebidas alcohólicas ¿no? podemos ver en columna 3 nuevamente representa mantenerse igual hubo gente que redujo el consumo igual pasa con el tabaco muchas aumentaron el consumo de trabajo y una pequeña proporción lo redujo por decirlo así siempre la proporción del aumento negativo en cuanto al hábito conocido para nosotros una idea y ver algún dato concreto en la comunidad canaria vemos que el consumo de alcohol aumentó en un 25% exactamente de anticonfinamiento comparado con anticonfinamiento cierto que 17% decía haberlo reducido en otra región vemos que también reducía un 25% un 21% de aumento donde vivo yo en la comunidad valenciana en torno al 27% de aumento de alcohol en los espacios hay muy 20 y 27% de aumento ¿no? bien recapitulando un poco el impacto psicológico en población general que es lo que un poco intentamos obtener con este estudio en 36 universidades estos son un poco los titulares los conclusiones principales que yo he destacado para comentar el 45% de las personas que habían participado decían haber tenido un aumento en cierta medida tanto moderado como alto de suministro psicológico en general a partir del conflicto casi la mitad de españoles nos sentíamos peor en conjunto es decir el 10% nos sentíamos mucho peor anímicamente es porque te preguntan pero sin entrar en detalles de qué es lo que te pasa si estás triste si estás nervioso si estás simplemente mal anímicamente desagusto un 10% preguntamos concretamente por un concepto clave en toda esta situación que hemos vivido el último año que es la incertidumbre en una especie también salían en entrevistas electrónicas más en profundidad esto es una muestra de 7000 antes habíamos hecho otro estudio más reducido con entrevistas de una hora hablando sobre las situaciones de la gente donde el entrevistador podía presentar y comenzar y la incertidumbre era uno de los aspectos que más preocupaban a los entrevistados en torno al bueno el 77% notaban no menos de incertidumbre y casi el 40% sentían que su incertidumbre ante la vida de qué iba a pasar en general era muy alto era el máximo de 5% es muy alto yo lo subrayería como uno de los efectos más activos y más generalizados de la pandemia dejando al lado las consecuencias sobre la salud física digamos que a nivel de salud mental este cambio de paradigma este darnos cuenta de que nuestra vida estaba de alguna forma mucho más invisible de lo que nosotros pensábamos y que en realidad el futuro aunque esté todo supuestamente controlado pues está sujeto a muchos factores incontrolables y ahora ponemos una situación más normal si existimos la incertidumbre pues de alguna forma todos nos dimos cuenta con la realidad de golpe de este factor es decir que nuestra vida no la controlamos nosotros pero tenemos algo compensado el miedo a perder a ser desquerido era el miedo desgeneralizado pues 3 de cada más de personas y un 35% mucho miedo a ser desquerido no se puede decir que con los niños luego pues por ejemplo contra la enfermedad grave no solo que con los niños sino que aquí también esta situación ha disparado el miedo por la enfermedad general eso lo hemos visto casi hipocondríacas en niños y en adultos de la falta de venos excesivo de miedo a contagiarse por la forma tenemos toda la conciencia de que los virus están alrededor nuestro y que las enfermedades nos pueden nos pueden aceptar de una forma que antes no hubiéramos pensado y por eso se ha disparado no solamente el miedo al coronavirus sino el miedo a a veces nos preguntan cómo es compatible esto con las personas que no cumplen las medidas de protección que no cumplen el uso de la mascarilla o la distancia social o que participan en fiestas prohibidas donde no se usan las medidas bueno pues aquí en la población se me encontramos de todos los extremos personas que tienden a preocuparse más de la cuenta mientras en condiciones patológicas y luego pues el extremo contrario donde alguna parte de la población es agenciado y esto nos ha preguntado mucho en todo ese tiempo sobre los factores psicológicos de la gestión del riesgo porque hay gente que piensa que no se va a contagiar porque hay gente que baja las medidas bueno nos distribuimos en esta maniola de percepción del riesgo y de toma de responsabilidad según una cura normal donde la mayoría de la población tenemos un miedo razonable por decirlo así un miedo que se ajusta a los riesgos reales hay una parte de la población que tiende a tener un miedo excesivo y otra parte en el otro extremo que está relajado y no percibe un riesgo que probablemente habría que percibir de forma razonable entonces es tu explicación pero sí que existe una parte de la población que se ha ido al extremo también del miedo excesivo bueno y otro de los síntomas por último que habíamos destacado a nivel de la población general era los que no se han visto en el sueño digamos que más de la mitad de la población durante el confinamiento habría tenido alterado su patrón del sueño no ya por tener un sueño sino así más bien por tener un sueño no reparador o levantarse tranquilo mañana o no dormir lo tranquilo espiritualmente eso en cuanto a los miedos y temas más frecuentes por sintetizar los titulares de este estudio el contagio de alguna persona de llegada más de la mitad puntuado por encima de 7 puntos y el fallecimiento de personas de llegadas que también puntuado por encima de 7 puntos que sería por ejemplo la ley sobreseguida de la vida ¿no? En cuanto a actividad laboral los principales titulares o modo de conclusión en esta parte es que uno de cada cinco españoles había perdido el trabajo en el décimo temporal el 3% de forma definitiva en ese momento y los que mantenían el trabajo tres de cada cuatro lo mantenían en las mismas condiciones pero el resto habían pegado sus condiciones los autónomos por ejemplo que seguían trabajando pero que notaban que había disminuido mucho su nivel de actividad tienen que acomodarse a un nivel de ingresos mucho más inferior al que habitualmente suelen tener con lo que es en cuanto a renuncias en su calidad de vida o de un nivel de vida que hasta ese momento lo puede llevar ¿no? Un factor importante especialmente durante el confinamiento fue la convivencia y la conciliación la conciliación famosa que siempre está un poco en debate pero en este caso conciliar tanto el padre como la madre la actividad laboral en las ideas esenciales con la educación de los hijos y atención 24 horas a los que les queremos con locura pero son muchas horas fritas entonces para los padres es un reto y habíamos hasta existen dibujos muy gráficos muy graciosos camada de votar y trabajando ahí al lado intentando que no te sirviera demasiado por menos en ese rato de conexión efectivamente era un reto complicado y a la media le costó un cierto trabajo la media fue de 7 en cuanto a dificultad luego los estudiantes como decíamos un 73% decía que había podido seguir estudiando con peores condiciones ¿de acuerdo? un poco las no se puede decir la titular para marcarlo principal diferencias de género entre hombres y mujeres notamos que en nuestro psicológico general esa que decíamos de cómo te sientes globalmente era idéntico de forma rosera de forma sin entrar en detalle de cuál era el nivel de aceptación los hombres como mujeres se sientían igual de afectados ahora sí que había diferencias en cuanto a cómo les afectaba por ejemplo la intensidad si vemos la pregunta del malestar hay equivalencia entre hombres y mujeres pero en el estar muy alto está más presente entre las mujeres respecto a los hombres digamos que en el colectivo feminino en los niveles cuando había afectación tendría a subir a niveles mucho más altos y se lo reconocía que ellos luego pues aunque ocurre también en psicopatología general los problemas psicopatológicos se ven diferentes a hombres y mujeres y hay algunas patologías que son más pequeñas de uno que de otro aquí lo vemos que se ocurre también por ejemplo los sentimientos depresivos de tristeza de desesperanza de ganas de llorar en hombres se da una frecuencia alta mucho más que en circunstancias de mujeres un 36% pero en mujeres era un 12.0 superior más o menos un 38% los cambios de humor también un 37% eran hombres un 32% eran mujeres los problemas de sueño también eran las mujeres que no estaban más afectadas un 39% frente al 46% hasta el tabaco tradicionalmente es más o menos también las entradas con jóvenes hace años los chicos tenían un patrón de ascenso en el tabaco un mayor que las chicas también en el alcohol pero se había revertido la tendencia y aquí vemos también que las mujeres en este caso habían aumentado más su consumo de tabaco en comparación con los hombres aunque los dos habían aumentado bastante entre los 25 y 16% los psicofármacos un 7% habían aumentado su consumo de los hombres un 15% de mujeres nosotros por ejemplo en ese dato habíamos evaluado el aumento de la automedicación tanto de fármacos para problemas físicos dolores por ejemplo medicinas para problemas digestivos o problemas somáticos o medicinas para dormir o tranquilizantes o cualquier otro fármacos para generar distintos tipos así es interesante también analizar cómo la edad ha sido un factor protector y aquí a diferencia de lo que a lo mejor podemos hipotetizar nos encontramos que quienes estaban más afectados eran los más jóvenes digo que contradicía un poco con la hipótesis que podemos entrar porque en esos momentos de la epidemia donde había un riesgo de morir y más seguras graves en la enfermedad eran en la población en la enfermedad bueno todo el mundo está afectado como hemos visto pero en la edad se detectó que a mayor edad menos en la enfermedad donde está entonces en jóvenes de un 174 había un 53% la mitad de ellos estaban afectados pero iba bajando este porcentaje según subíamos en la franja intermedia de 35 a 60 estaba al 44% y la franja de mayores de 60 años se iba reduciendo al 34% bajamos de la mitad a un tercio según en los momentos de edades por ejemplo analizando ciertas sintomatologías de forma más detallada los programas de concentración que se repitieron mucho durante el funcionamiento especialmente la incapacidad de permanecer en una paridad concentrada o estar distraído o preocupado con noticias o en el coronavirus o simplemente con distracciones que nos permitían trabajar bien vemos que se da también esta misma pauta en jóvenes el 53% y va reduciéndose hasta un 25% en mayores de 60 la veteranía aquí en edad pues es un factor protector también con la con la variable irritabilidad en jóvenes se da pues más de la mitad en este momento y va reduciéndose a un 37% en la franja de la intermedia entonces entre 18-34 perdón 35-60 y mayores de 60 en tercio 9-3 pasamos a casi en mayores de 60 si lo compramos con los jóvenes esto nos lleva a la conclusión de que en la pandemia se cumple la idea de que la vulnerabilidad infarto juvenil es un hecho ¿por qué? pues bueno posiblemente no ya por las circunstancias de riesgo real que pudiera darse sino posiblemente los recursos personales para afrontar esta situación a veces hemos hablado que el confinamiento de las mineras era una situación única que no se había dado nunca lo vimos también a principios del siglo pasado en la mañana de la escuela pero ni siquiera nuestros abuelos posiblemente muy pocos de ellos llevó tiempo con su historia vital de haber vivido esa situación entonces si aquí podemos llegar a alguna conclusión es que los jóvenes son de riesgo respecto a los adultos emocionales psicológicos derivados de toda esta situación y la razón debería ser pues de franquimiento las habilidades para afrontar situaciones de vida general esta en particular pero esta es una situación multiprogramática donde se dan muchas situaciones actuales entendemos que son habilidades de afrontamiento general porque también utiliza el concepto que hemos reclamado de la residencia pues los adultos de más o menos incluso personas más mayores han mostrado ser más resistentes o estar menos afectados que los jóvenes algunos datos en cuanto a cambios conductuales por señalar lo principal en cuanto a consumo ya hemos mencionado el uso de videojuegos por ejemplo que no lo hemos mencionado el uso de pantallas hombre hay que pensar que en el confinamiento estábamos no sabemos que con nuestro tiempo videollamadas cualquier trabajo lo que fuera pero especialmente los jóvenes y niños pues tuvieron conductas de abuso de videojuegos de forma muy sustancial ¿esto te ha limitado al tiempo de confinamiento? pues en algunos casos sí en otros hemos notado que son conductas de abuso que han podido destablarse y quedarse un poco pero sí por cambio del hábito porque bueno pues yo soy un día que las personas sí que vienen a enganchar entonces un 43% había aumentado los uso de videojuegos y un 14% mucho incremento en redes sociales también era lógico quizá era nuestra forma de comunicar a los principales a partir de las videollamadas los alimentos canódicos también aumentaron un 45% y uno de cada vez personal teníamos mucho incremento de consumo de alimentos canódicos los problemas de obesidad sobrepeso especialmente infancia y adolescencia pues tienen cosas que las horas son muy importantes y aquí pues estamos viendo que es muy lógico esperar que los haya y consumo de televisión desde plataformas de series hasta cualquier otro la pantalla está pasando a un incremento de mucho aumento de un 70% casi y bastante aumento en torno al 70% para eso en ciertas factísimas bien rescatando las preguntas que teníamos al inicio de la conferencia queríamos comentar entonces como he visto hasta aquí pues como el confinamiento estos son los datos de este estudio que yo digo está disponible de completo es un informe muy extenso en población general ahora vamos a ir avanzando en el tiempo no solamente no vamos a hacer el confinamiento sino en los meses posteriores ya pasó más de un año desde aquello pero hay que decir que el confinamiento bueno los pobres niños de los españoles lo han pagado quizás los que más yo pues tuve visitar las las canarias el año pasado todavía me crecé en medio de esta situación pero pues tuve la fortuna de estar en mi tiempo los parques infantiles en la mayoría de ciudades que visité estaban ya en funcionamiento mientras que yo vivo en la comunidad valenciana estaban cerrados todavía y de hecho nos abrieron y al poco volvieron a cerrarlos porque en octubre pues aquí en mi comunidad hemos tenido algunas de las medidas más restrictivas posiblemente sean algunas de ellas necesarias ¿no? pues no sé porque en la comunidad que hemos tenido que ir viviendo todos pero los parques infantiles pues nuestros hijos han estado sin parques infantiles desde al menos que yo recuerdo ahora desde octubre pasado hasta hace un mes quizás que los han vuelto aquí con el tiempo así y como dice los parques infantiles el confinamiento comparativamente con otros países europeos el confinamiento español ha sido de los más restrictivos y especialmente con niños nosotros este estudio que voy a hablar ahora lo hicimos en coordinación con otros dos países y Portugal y ellos bueno aquí sí, sí estamos teniendo medidas muy restrictivas en nuestros hijos aquí no puede salir con los niños así que se puede hacer les ocurriría mucho que nuestros hijos estuvieran en casa todas las semanas que el confinamiento sin salir a la calle se tomó muchas situaciones porque los niños con TEA tuvieron esa excepcionalidad la mayoría de niños pues estuvieron en casa sin salir pero bueno ni a la compra no sé que alguno de nosotros salíamos a la compra pero por lo menos nos daba el aire hemos cambiado la situación de forma especial cuando se habló de que no estaba con su propio transmisor bien digo esto no por reivindicar a la infancia que también sino bueno por poner en contexto que los niños en nuestro país han tenido unas restricciones altísimas y lo han llevado digamos que lo han aceptado bien en los entornos con la vuelta al colegio el uso de mascarillas en niños ha sido general el respeto de los grupos de burbujas también menos en las empresas que nosotros hemos conocido se ha habido transmisión en colegios muchas veces se ha dividido más cuando se ha podido detectar el brote a transmisiones incluso entre profesores y padres más que contagio entre niños cuando al principio de curso pues se hablaban incluso de supercontagiadores niños como eran muy capaces de permitir de forma moderación que fueran los sintomas todo esto lo digo porque los pobres nos han quejado apenas pero han tenido unas consecuencias muy severas a través de toda esta situación ¿y cómo es afectado? pues eso es lo que vamos a intentar ver en la siguiente parte al principio estamos todavía confinados cuando nos planteamos que no había datos sobre el nivel de afectación especialmente de niños donde trabaja nuestro grupo de investigación y por eso nos planteamos rápidamente y de paso en datos comparativos junto con dos colegas como decíamos de la Universidad de Lisboa y de la Universidad de Perugia en Italia con Paraná a ver si como todos estamos viendo en la Universidad de Lisboa ver si se vean diferencias entre culturas entre países dentro también de que Portugal, Italia y España eran los países europeos más afectados en ese momento y en ese momento dentro de la situación tan inusual no había mucho aporto sobre si el confinamiento en el infarto no tenía había posturas diciendo no, esto no pasa nada tiene ningún problema otras posturas más bien incluso se hablaban del hecho de que era una situación traumática y lo vas a sentir traumatizados como los víctimas de la situación traumática y en ese sentido los únicos que nos llevaban delantera porque habían empezado lógicamente como sabemos antes con la pandemia eran nuestros colegas chinos en la Universidad de Pekín para averiguar cómo estaban analizando estos efectos psicológicos en la población general y en el mundo bueno es un proyecto de marcarillas de la gripe de 1919 mal llamada la gripe española pues también tuvieron su presencia y luego pues por suerte pasaron al olvido que nosotros también espero que pronto nos ha entendido entonces detectamos la necesidad de tener datos sobre cómo está en ese momento y cómo puede ir afectando a largo plazo y a medio plazo y para eso lo más adecuado era hacer un estudio de tipo longitudinal lo que llamamos medidas repetidas para ir viendo la evolución no solamente una fotografía como en el estudio anterior importante porque era un estudio muy grande en cuanto a población y representatividad pero eso lo que llamamos era examinar el impacto psicológico en 193 a 18 durante el confinamiento y seguir monitorizándoles después hicimos lo que se llama una metodología igual a la nieve por el boca a boca todos confinados tuvo su mérito porque fue muy poco tiempo y con muy poco acceso a los recursos llegamos a casi 1200 padres que contestaron cuestiones también de procedimiento pues no podemos acceder a los niños directamente pero en un momento los padres son también buenos informantes sobre el comportamiento y el estado emocional de nuestros hijos nos informaron sobre los síntomas emocionales y conductuales que comentábamos en su opinión en comparación con antes y después del procedimiento es decir lo que se volvió luego era el cambio luego también los cambios en cuanto a conductas conductas de sanitarismo o uso de pantallas y eso lo hicimos en cuatro medidas cuatro mediciones temporales aunque podían incorporarse casos nuevos a las siguientes mediciones pero nos interesaba mucho ver el mismo niño a través de las cuatro medidas que se fueron tomando cómo evolucionaba la primera medida era justo o pueden hacer el cocinamiento hace ya dos semanas no podían salir de casa pero en solo 15 días empezaban incluso algunos de ellos todavía estaban digamos disfrutando la arte buena de la situación luego cinco semanas después del inicio de confinamiento cuando las restricciones se quedan iguales y luego a los dos meses pensamos que empezaron ocho semanas desde el inicio del confinamiento cuando empezaron a poder salir a hacer los primeros paseos en un radio de un kilómetro recordemos se podía exceder de esa distancia y acompañados de un solo un solo familiar una familia de dos padres y dos hijos no podían pasear los primeros bueno y pasar restricciones lo mismo y luego la última de las mediciones fue a los seis meses después del confinamiento justo cuando iban a empezar la vuelta al colegio algunos resultados interesantes bueno ahí he recopilado las publicaciones que hemos ido en estos últimos meses porque por la primera medición con el inicio de confinamiento pues estos cinco estudios se han publicado uno que nos puede publicar en las últimas semanas en este año por favor venimos los efectos en la sección lo comparamos con la situación española con la de los otros países en Chile y Portugal y también en este último de los estudios lo que hacemos es comparar si los niños que coincidió que justo habían participado en nuestro programa terapéutico unos pocos meses antes habían tenido más herramientas para manejar la situación de los niños que no habían participado en un programa de educación emocional entonces bueno estos estudios están disponibles si alguno de ustedes lo pueden buscar por el título o con mucho gusto si me escriben se los puedo yo revisar algunos resultados interesantes en cuanto a la aceptación en niños de los adolescentes bueno encontramos un patrón de las sintomologías que evaluamos ansiedad estado de ánimo y comportamiento que tiende a repetirse pasamos de el mayor nivel de afectación un nivel moderado en la primera medida a un aumento en la segunda medida a las cinco semanas y a partir de ahí un descenso un descenso ligero hasta la última medición a las semanas hay que decir que aunque el descenso pero siguen siendo niveles de ansiedad mucho más elevados que en situaciones normales y esto lo comparamos con antes de la pandemia en comparación con lo mal que estaban en las primeras mediciones pues la tendencia era positiva en donde seguían estando afectados en cualquier caso vemos que las medidas de liberación o de poder llevar una vida más normal con rutinas y hábitos que permitieran paseos y interacción social con otros niños etc ayudaban a mejorar sus síntomas de ansiedad ocurría de forma parecida incluso más marcada con los síntomas depresivos el repunte se daba principalmente en la segunda medición cuando llevábamos mayor tiempo confinados cinco semanas y a partir de ahí aparecen ya mediciones de descenso pero siguen siendo síntomas depresivos que parecen más altos que lo normal en cuanto a problemas de conducta pues también observamos es también una cosa que se repite pues ahí preguntamos si hay más dietas más conflictos con los hermanos y bueno podemos que que seguían siendo altos mejor conforme teníamos un retorno a la normalidad si compramos por edades los niños más pequeños presentaban síntomas sobre todo que terminaban en cuanto a inquietud dependencia de los padres algunos de ellos pues habían vuelto a fases interiores de su desarrollo si eran autónomos ya para dormir pues volvían a dormir o pedían dormir con sus padres tenían más rabietas los niños escolares entre 8 y 12 pues tenían más problemas con sus padres escolares más problemas de concentración más discusiones con los padres por el entendimiento de normas en casa y los adolescentes ya pues a partir de unos 14 años aproximadamente eran quienes presentaban unos mayores niveles de preocupación por infectarse aunque luego salen más las noticias de los jóvenes que hacen botellón o que no cumplen la medida pero siempre pensamos que es una minoría aunque sea una minoría dominosa la que encontramos también este extremo de adolescentes que aparecen con proporción en comparación con todas las otras etapas evolutivas son quienes más tienen el uso de pantallas había cambiado desde un 10% que se usaba más de una hora y media antes del confinamiento a un 75% casi que usaba estas pantallas más de una hora y media que es poco del tiempo casi irrecomentable pero realmente uso y uso razonable y en el sedentarismo lo mismo a nivel de la actividad la actividad física también se había reducido de forma muy espacial ¿y por qué? ¿por qué para nuestros hijos y los adolescentes la pandemia es un problema especialmente delicado a partir de los miedos que ellos también han tenido o de los problemas cuando ha fallecido el vuelo o han tenido un miedad especializado o ellos mismos que también ha habido cosas que sabemos bueno pues durante la pandemia se han dado todo un conjunto de factores que llamamos estresores o estresantes ¿no? los conocemos pero vamos a arreglar porque solamente uno no lo tiene hasta presente ¿no? el contacto social de niños la posibilidad de poder pues relacionar con nuestros amigos aunque han tenido su grupo de burbuja pero con los abuelos es decir no han podido ver casi a sus abuelos hasta que han estado vacunados con unas condiciones muy limitadas pues ese distanciamiento ha sido tremendo también y los abuelos los abuelos lo han pasado fatal por no poder avanzar a sus nietos ¿no? pues esto han sido muchos meses o en algunos casos un año largo de esta situación ¿no? ¿Efectos que puede tener esto? pues hombre aunque las pantallas son de este instituto pero esa esa tenia y ese cambio de afecto obviamente tiene que tener algún tipo de repercusión ¿no? en la mayoría de personas pues nos adaptamos y bueno tenemos la limitación y no queda otra ¿no? que 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 aguantarse ¿no? por ejemplo a a ser tímidos o a tener ansiedad social pues han estado un año largo privados de esta posibilidad de tener una una socialización normal por lo tanto tenemos un conjunto de niños vulnerables a tener problemas de interacción social o de ansiedad social que se han privado de situaciones donde podían haber mejorado y haber interaccionado de forma natural con otros compañeros ¿no? así que esperamos nuestras consultas por desgracia pues una mayor demanda también de de menores con con este tipo de demanda ¿no? de más de intimidad de ansiedad social etcétera ¿no? estrés en los padres pues también y el estrés de los padres pues aunque no queramos se contagia podemos decir a los hijos ¿no? en el ambiente familiar pues nos afecta a todos ¿no? incluido el estrés académico nuestros hijos han adaptado como han podido a las clases online en cada colegio con los medios que han podido aplicar pero bueno pues eso implica una adaptación y en cualquier adaptación genera estrés y los padres ahí también han tenido que estar pues supervisando ayudando estando pendientes ¿no? algunos niños han rechazado o no han podido sacar partido esa enseñanza online luego también los padres han podido pasar más tiempo fuera de casa por trabajo algunos sanitarios que pues tenían turnos en hospitales han tenido distancias de sus hijos promedio a contacto como medida de precaución ¿no? y el estresor de la situación económica pues ha afectado a una de cada cuatro familias ¿no? es decir un 23% los padres anunciaron en nuestro estudio que se había había sido una fuente de preocupación importante ¿no? en general existieron demasiados cambios que van asociados al cierre de los colegios por lo menos en las datas concretas ¿no? se han roto las rutinas desde los horarios tan sencillos como vestirse por la mañana desayunar acudir a clase ver a los amigos pues eso de un día para otro en el caso del confinamiento fue muy radical ¿no? se prendió las clases un joven y desde ser un día no hubo más más clases hasta depende de la comunidad que está casi el verano ¿no? en el curso las clases en casa adaptándose a los medios los problemas como decíamos tecnológicos en familias donde no tenían fácil acceso a internet o a los dispositivos necesarios como mencionamos el impacto en la conducta social no ha habido cumpleaños parece un detalle menor pero pues son momentos importantes para el desarrollo de un niño en esa asociación de una vida ni en un momento de estar en el parque como haciendo gente nueva ¿no? también cambios que no son menores mucho menos como la alimentación en dietas vamos a ver también seguro un repunte de sobrepeso y obesidad infantil en los próximos meses y el profesorado lo mismo ¿no? es decir pues ha tenido una situación complicada que ha tenido que adaptarse y nuestros niños estudiantes pues han podido también sacar el partido a su educación adaptándose pero es muy posible que en muchos casos con deficiencias ¿no? los cierres en espacios públicos como vemos ahí en nuestra comunidad autónoma el columpio precintado el niño ahí mirándolo como pensando ¿por qué? ¿por qué? bueno pues tenemos que ha habido cada paso en casa lo que ha conllevado por menos actividad física y mayor uso de los recursos en casa aunque hagamos lo que quiera en casa y actividades más soladas pero muchas veces implica un aumento de televisión en el medio del ambiente ¿no? ha habido menos estimulación novedosa esto pues también tiene consecuencias en el desarrollo ¿no? es decir la psiconutricidad infantil el corretear el moverse el jugar con otros amigos el virus decíamos y el sedentarismo ¿no? luego otra serie de cambios como decíamos hay un porcentaje de niños y adolescentes que están generando un miedo excesivo al contagio la mascarilla nosotros hemos tenido niños pues que se lavaban las manos de forma muy repetida y que hemos visto con otros niños por no usar la mascarilla creo que en algunos momentos de la pandemia vivíamos en un adulto pues los niños también ¿no? cuando los padres eran sanitarios los niños pues también han tenido que adaptarse y bueno pues hay miles de sanitarios con hijos que han tenido que estar en sus padres o con miedo de infectarse ¿no? el crecimiento de familiares la economía lo hemos mencionado antes el estrés de los padres la restricción del confinamiento la forma de saludarnos el no tener abrazos hasta que ahora con la vacuna pues están un poco ya retomando pero todavía no se han normalizado ni mucho menos ese contacto físico normal ¿no? y hemos aprendido con todo esto que hemos vivido ¿no? si se puede aprender algo bueno de toda esta situación y que otras de futuro podríamos seguir ¿no? a partir de aquí para que esta ola de problemas de salud mental no sea excesivamente dañina ¿no? bueno pues lo primero es que durante este tiempo hemos procurado que los niños recibieran la información adecuada a su edad yo creo que la han entendido bastante bien esa parte cognitiva digamos que los niños pues han ido preguntando y los padres han sido capaces de explicarles todo el tiempo pues ¿por qué era necesario hacerse una PCR? ¿por qué es necesario usar la gasperilla? ¿cómo seguir? ¿por qué hay que tomarse la temperatura al entrar al colegio? toda esa parte informativa si hubiera cambio más adelante pues habría que seguir dándola ¿no? con la vacuna o con cualquier otro cambio de medidas restrictivas hay que ser muy claros con la información que se da ¿no? en SOAP hay que seguir haciendo en la medida de lo posible la vuelta de las rutinas siempre con las precauciones normales de transmisión pues son muy poentes porque los niños puedan regresar lo antes posible a su vida normal al aire libre y de forma lo más sana posible ¿no? nosotros como mencionaba antes pudimos comprobar que el grupo de niños que había recibido un programa de educación emocional semanas antes de confinamiento pues fortuna tuvieron más recursos personales les afectó menos ¿no? hicimos una comparativa de niños que sí que han recibido el programa frente a los que no y fue una oportunidad para comprobar que la terapia o que la educación para el manejo emocional aprender a manejarse aprender a ver la vida de forma positiva con un estilo cognitivo positivo tener habilidades de afrontamiento ante los problemas luego realmente lo aplican ¿no? y una situación tan marcada como la que hemos vivido pues los niños que en unas cuantas sesiones se les han enseñado este tipo de herramientas luego las han sabido utilizar les han beneficiado porque objetivamente los datos eran que tenían un nivel de afectación mucho más leve ¿no? el clima familiar pues todavía estamos saliendo de toda esta situación y seguramente tardaremos tiempo en volver a la normalidad pero bueno los padres tenemos que ser seguir siendo ¿no? yo creo que lo hemos hecho lo mejor posible un modelo adecuado para nuestros hijos en cuanto a cumplimiento de normas en cuanto a modelos positivos de afrontamiento no enfadarnos demasiado con medidas restrictivas entenderlas transmitirlas también a los niños dejando un poco la ideología también aparte de todo esto y bueno manteniendo el estrés familiar a niveles bajos ¿no? al ser posible ¿no? y en el momento en el que estamos nos preocupa bastante pues cómo detectar los casos de riesgo ¿no? yo solo poner la comparativa de que 10 años más tarde de los atentados del 11S en Nueva York pues todavía las campañas seguían detectando y en el metro de Nueva York pues la biocarta dice si usted tiene problemas del sueño se siente irritable quizá tenga este depósito traumático ¿no? pero de alguna forma con sus diferencias aprender a detectar cada uno de nosotros si estamos mal anímicamente emocionalmente deprimidos o ansiosos o con cualquier otra sintomatología que da igual que la pandemia pero bueno que ha surgido a raíz de toda esta situación que hemos vivido pues pedir ayuda a profesionales lo más adecuado antes de seguir empeorando ¿no? y hay muchos síntomas que a lo mejor nos tardamos tiempo en reconocerlos como que estamos psicológicamente afectados ¿no? pero aquí una educación a la población como este ejemplo que ponía de de el 11S por que cada uno de nosotros seamos capaces de detectar cuando necesitamos ayuda psicológica pues es algo importante ¿no? para que no agravemos la situación sino pues generaremos conflictos en casa o estaremos especialmente estresados y luego pues cuando pidamos ayuda pues será más complicado porque el problema se puede haber consolidado ¿no? y recientemente con los adolescentes y aquí pues tenemos la facilidad de que en los colegios en las escuelas poder hacer cribados y detectar cuáles son pues niños que a lo mejor no se les nota mucho porque los problemas internizados pues los notan que los padecen o quizá no tanto de cara afuera pues detectar los psicólogos infantiles los profesores educadores padres ayudar directamente y poder actuar siempre y ayudar aparte de detectar pues bueno por problemas generales a nivel educativo para manejo emocional general no solamente ya para la pandemia sino para los emociones pues sabemos que va a hacer falta ¿no? antes de que estos niños acaben en nuestras consultas pues con un cuadro depresivo con un cuadro de conducta de mentira y bueno pues por mi parte no me queda más que agradecer toda la atención que me han prestado en este en este rato y de nuevo pues agradecer la oportunidad en que he compartido con ustedes esta experiencia y nada pues creo a su disposición si tienen cualquier cuestión que tienen que comentar muchas gracias bueno muchísimas gracias don José Pedro ha sido una intervención bastante interesante y creo que nos ha ayudado mucho tenemos preguntas vamos a hacerle dos preguntas pero hay una sugerencia que nos hacen de cara a si en breve si las cosas van bien se pueden nosotros hacemos esta jornada de familia y comunidad anualmente y nos piden si usted podría venir a nivel presencial una próxima intervención y las preguntas que nos han hecho son dos preguntas ¿qué consecuencias pueden tener esos excesos que se están dando en la población por esta apertura de espacio? bueno pensamos las estructuras que estamos viendo ahora un poco la relajación de medidas restrictivas se refieren bueno que va a ser un efecto positivo creo que he entendido bien la pregunta la vuelta hemos hablado también este año no la he puesto en el mapa conceptual de términos nuevos pero la nueva normalidad y estas cosas que tienen su toque más casi político pero la vuelta a nuestras rutinas y volver a poder no sé tener unas vacaciones normales poder salir a cenar con amigos siempre dentro de medidas que nos mantenga sanos porque pues el mensaje ya sanitario es que la pandemia continúa aunque la vacunación esté avanzando a buen ritmo pero sigue existiendo la pandemia puede haber mutaciones de virus estamos viendo que hay retrocesos cuando cuando vuelve a haber repuntes de infecciones pero dentro de que eso deba estar lógicamente controlado volver a la normalidad es algo que necesitamos claro que sí emocionalmente psicológicamente volver a poder hacer una una boda con amigos una celebración hacer vida normal entonces los espacios abiertos y poder desmolvernos normales es algo que nos va a beneficiar psicológicamente y la segunda pregunta es ¿qué medidas preventivas se tienen que tener en cuenta a nivel social? preventivas entiendo que a nivel de prevención de problemas psicológicos o emocionales no prevención bueno yo creo que cuidarse yo creo que en este punto como decíamos al final cada uno de nosotros pues cuidarnos el medicamento solamente ya esta parte de salud o de contagio de coronavirus que hay que seguir teniéndola pero sí intentar compensar este desgaste que podemos tener la pareja por ejemplo en la relación con los hijos nuestros hijos también podemos intentar ayudarles a que vuelvan a tener buenas experiencias después de estas limitaciones que hemos tenido con control lógicamente sin caer en el extremo opuesto pero sí estar digamos que detectar pronto si tenemos algún síntoma que podemos dar ayuda lo hemos mencionado antes compensar este desgaste que tenemos cuidarnos en pareja cuidar la relación familiar y ya pues bueno yo creo que con esos dos elementos pues ya tenemos ahí bastante avanzado en cuanto a prevenir que estemos peor y a que nuestro posible factor de riesgo sea grave pues sin más agradecerle nuevamente su participación en esta jornada y esperamos que pronto podamos tener oportunidad de volver a tener su participación en ella muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes un saludo y un saludo un saludo Gracias por ver el video.